Gracias por ver esta receta, te pido que te suscribas, activa la campanita de notificaciones en donde dice todo y cuando suba los videos, seas de los primeros para verlos. Buen día mis corazoncitos, en esta oportunidad voy a preparar unos riquísimos canelones con chorizo. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo los chorizos argentinos especiales para estos riquísimos canelones. También aquí tengo queso mozzarella y queso cheddar. Aquí tengo dos papas bien picaditas para que me abunde el picado con el chorizo. También aquí tengo una cebolla morada picada, chile verde dulce, chile rojo pimentón. También vamos a ocupar para la salsita que le vamos a hacer a los canelones, voy a ocupar cilantro, pasta de ajo, orégano. Aquí tengo siete tomates, pasta de tomate, aquí tengo chilito pimentón también y chile verde dulce. Y aquí tenemos los canelones con el ajito que le vamos a poner. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos canelones con chorizo. Como primer paso, aquí ya tengo el agua precalentada. Aquí tengo los dos dientes de ajo, que a mí me encanta siempre el ajo en las comiditas. Ahora vamos a cocer los canelones. Le voy a poner aceite para que no se me vayan a pegar. Un poquito de aceite y le vamos a poner sal. Ahora vamos a esperar que se nos cojan y yo le diré el tiempo que se me llevó. Ya pasaron 10 minutos. Vamos a revisarlos porque no los voy a dejar tan blandos porque los voy a hacer en horno. Está todavía algo durito, no está muy duro. Así es que le voy a apagar el fuego y lo voy a poner en agua con hielo. Esto le ayuda para que pare el cocimiento. Ya en el horno se terminarán de suavizar los canelones. Vaya, miren mis corazoncitos, esta agua la voy a aprovechar. Como está caliente, aquí mismo voy a cocer los tomates. Aquí ya tengo nuevamente ya el agua con fuego. Aquí ya corté los tomates así en cruz porque así me le va a ayudar que suelte bien la cáscara. Así, miren mis corazoncitos, en cruz. Ahora voy a tapar y voy a estar pendiente de los tomates. Ya pasaron 3 minutos como el agua estaba caliente. Miren, aproveché esta agüita y ya está suelta la cáscara del tomate. Ahora lo voy a retirar de aquí y lo vamos a poner de aquí porque después vamos a hacer la salsita. Voy a aprovechar la cocina, mis corazoncitos. Ahora vamos a reservar los tomates. Aquí ya tengo la cacerola precalentada con un poquito de aceite. Le voy a poner pasta de ajo con cilantro. Ya está el video de la preparación de la pasta de ajo en mi página Cocinando con Eli. Esto nos ayuda en las comiditas, mis corazoncitos. Le voy a poner chile pimentón, chile verde, le voy a poner cebolla, le voy a poner un poquito de cebolla porque como vamos a ocupar también para hacer la salsita. Ahora vamos a mezclar estos ingredientes. Le puse poco aceite porque como el chorizo suelta grasa. Vamos a esperar que se nos sofría. Ya pasó un minuto. Le vamos a poner la papita. Aquí tengo dos papas picaditas. Vamos a seguir moviéndolo. Aquí lo voy a seguir mezclando y lo voy a seguir moviendo. Y yo le voy a decir el tiempo que se me lleva para que la papa se ponga suavecita. Ya pasaron cinco minutos. Ya la papa ya se siente suavecita. Pero como lo voy a hacer en horno, ahí se va a terminar de cocer. Ahora le vamos a poner ya el chorizo. Ahora vamos a mezclarlo bien y machacar bien el chorizo, que quede suelo. Ahora vamos a esperar que se nos cosa bien el chorizo. Ya pasaron seis minutos y aquí ya soltó grasa el mismo chorizo. Vamos a la probadita. Esto está riquísimo, pero le falta un poquito de sal. Aquí le vamos a poner salita al gusto, porque no le hemos puesto sal. Ahora vamos a mezclar. Les pido un aroma tan riquísimo, mis corazoncitos. Y aquí estoy haciendo seis chorizos. Y le puse papita para que nos abunde el relleno. Ya está bien cocidito. Ya está bien delicioso. Ahora le voy a apagar el fuego y lo vamos a reservar. Aquí ya tengo los tomates ya sin cáscara. Aquí ya tengo la cáscara que ya los limpié. Ahora los voy a cortar, porque yo quiero que la salsa me quede espesita. Así es que la voy a hacer en trocitos. Voy a hacer cada tomate. Si usted quiere mi corazoncito, también la puede licuar. Y aquí ya tengo el tomate picado. Lo vamos a poner ya aquí, porque lo vamos a volver a cocer. Ahora vamos a preparar la salsita, que le vamos a poner a los canelones. Aquí ya tengo la cacerola con aceite. Le voy a poner pasta de ajo. Le voy a poner cebolla picada, morada. Aquí tengo chile pimentón rojo y tengo chile verde dulce. Vamos a mezclar bien estos ingredientes a que se nos sofrían. Ya pasó un minuto. Ahora le vamos a poner el tomate. Vamos a mezclar. Vamos a ponerle sal al gusto. Le voy a poner la pasta de tomate. Esta la puede encontrar en los superes. Vamos a moverlo. Le voy a poner cilantro picadito. Vamos a mezclar. Le voy a poner orégano seco. Vamos a poner un poquito. A mí me encanta que vaya bien gustosita la salsa. Miren que riquísima. Bien espesita, como yo la quiero para los canelones. Ahora vamos a esperar que se nos siga cociendo y suelte más sabor todos estos ingredientes. Ya pasaron tres minutos. Miren que riquísima ha quedado esta salsita. Ya ha solto su hervor. Les pide un aroma tan riquísimo. Vamos a probar. Está pero riquísima. Le voy a apagar el fuego y la vamos a reservar. Y aquí ya tenemos los ingredientes ya listos para comenzar a rellenar los canelones. Vamos a rellenarlo con mucho cuidado. Pero esto va a quedar riquísimo mis corazoncitos. Miren que riquísimos. Lo vamos a ir ya poniendo en la bandejita. Vamos a rellenar otro. Aquí lo agarro con la mano de abajo para que no se salga el relleno. Vaya, miren. Bien rellenaditos. Aquí ya tenemos los canelones ya rellenos. Aquí tengo el molde. Ahora lo voy a engrasar. Ahorita mismo ya estoy precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Yo estoy engrasando el molde con manteca vegetal. Pero si usted tiene aceite o margarina o mantequilla con eso lo puede engrasar. Ya lo tenemos engrasado. Ahora vamos a colocar la salsita. La salsita nos ha quedado pero riquísima mis corazoncitos. Aquí le he puesto salsita para que no se nos peguen los canelones. Ahora lo vamos a ir ya colocando con mucho cuidado. Así lo voy a ir poniendo para que me quepan bien ordenaditos. Hay unos canelones que se rompen. Pero aún así aquí bien colocaditos van a quedar riquísimos. Y aquí ya tenemos todos los canelones en el molde. Ahora le vamos a ir poniendo la salsa. Después le vamos a regar bien la salsita para que quede bien esparcida. Vamos a regarle la salsita. Estos canelones en horno se pueden hacer de pollo, de carne. Aquí de lo que usted guste los puede preparar. Así como los estoy preparando. Le vamos a poner el quesito. Queso mozzarella con queso cheddar. Ya aquí ya lo tenemos listo, listo para hornearlo. Hace 10 minutos que precalenté el horno. Ahora lo vamos a hornear. Y vamos a esperar a que se nos derrita bien el queso. Miren que riquísimo ha quedado estos canelones con chorizo. Ya pasaron 15 minutos de tiempo. Ahora lo vamos a servir. Para más videos de recetas puede seguirme en mi página de Facebook, Cocinando con Eli. Vamos a servir estos riquísimos canelones relleno de chorizo. Les pide un aroma tan riquísimo, mi corazoncito, que ha quedado pero de chuparse los dedos esta receta. Prepárenlo, mi corazoncito. Y me cuenta en mi grupo de Facebook, Cocinando con Eli. Y se vea quedado pero riquísimo. Y como buen salvadoreño, no perdonamos las tortillas. Y así nos quedó de riquísimo estos canelones con chorizo. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. Chau. Chau.